Hola querida amiga, mamá en construcción, bienvenida. Si eres mamá sola, ¿qué pasa cuando tienes que compartir la autoridad con las personas que te cuidan a tus hijos por alguna necesidad de trabajo o de que tienes que salir de casa? Es decir, si eres una mujer que estás criando a tus hijos sin la presencia cotidiana del padre de ellos, tienes un gran reto, ese reto de ser mamá sola y uno de esos retos es justamente la autoridad, con quien compartir la autoridad, sobre todo cuando no estás. A este programa nos ha llegado el caso de Ana desde Acapulco, en unos momentos más vamos a hacer contacto con ella hasta ese hermoso puerto guerrerense, pero bueno, en pocas palabras nos dice que tiene una niña de dos años y un niño de tres y que tiene muchas dudas y problemas. Ella vive justamente en casa de su mamá, el papá de sus hijos nos dice tiene otra familia y por eso no vivimos juntos. Llevamos una buena relación por los niños con mucho amor, con mucho respeto, nos separamos en los mejores términos y por obvias razones. En casa de mi madre, ella es la autoridad, ella cree que a estas alturas de mi vida debe seguir interviniendo y dirigiendo mis acciones. Entonces, ella es un poco intolerante, no soporta el ruido, el llanto y bueno, nada de lo que mis hijos hacen cuando gritan y bueno, pues mi mamá ha llegado hasta pegarles. Hemos tenido muchas discusiones, puesto que si los niños hacen algo y yo no los reprendo, ella se molesta, dice que por eso los niños no obedecen y a veces está tan encima de mí que termina fastidiándome, llevándome al límite y termino regañando o más bien gritándoles a mis hijos, cosa de la cual me arrepiento enormemente, pero siento que es un patrón muy difícil de superar. Ana, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Quiero decirte que eres una mujer que comparte este ejercicio de la maternidad sin pareja como otras 7 millones de mujeres en México. Una de cada 3 familias en nuestro país es una familia monoparental, casi siempre jefaturada por una mamá sola como tú. En este estudio hemos invitado al doctor Roberto Turrubiates, a quien agradezco muchísimo su presencia y reconozco que ya se ha convertido en un nacido de este programa. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir a orientar a nuestra amiga Ana de Acapulco. Él es médico máster en psicoterapia con especialidad en intervenciones en crisis, conferenciante y miembro de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia AC. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué difícil esto de compartir una autoridad siendo mamá sola, viviendo en casa, ¿no?, de la mamá con quien, pues, tiene estas diferencias, porque claro, la mamá de Ana, ella ya terminó, pues, de criar, de educar y ya cuando se supone que uno, bueno, pues ya la hizo como mamá, ya se graduó como mamá, ahora resulta que tiene que lidiar de nuevo con dos chiquitos de 2 y 3 años y a lo mejor, bueno, pues, no tiene toda la calma, la paciencia, la buena disposición que Ana requiere. ¿Cómo ve esto? O las expectativas de la madre de Ana, este, pues, fueron truncadas, ¿no? Así es, a lo mejor pensó que Ana iba a ser una familia y se iba a vivir sola. ¿Qué es lo que los, las madres generalmente queremos que los hijos vuelen? Sí, como que tienen esa esperanza, ¿no?, de que ver crecer a sus hijos, este, terminar de educarlos, entre comillas, porque nunca terminamos de ser educados, terminar de educarlos y a posteriormente que vuelen y hagan sus propias familias. Me llama la atención aquí una cosa que se me hace muy interesante. Dice Ana, y termino por regañarlos o gritarles, algo así, dice, ¿no? Entonces está repitiendo el patrón de la madre, aunque después se arrepiente. Dice que, bueno, obviamente que en este caso 2 o 3 años de edad son pequeños, pero eso no son, bueno, lo que significa es que son niños, los niños son niños, pero no son tontos, eso lo he dicho muchas veces. Entonces los niños desde cuando, desde muy chiquitos, empiezan a aprender. Y aquí lo que están dándose cuenta ya, que a lo mejor ahorita no lo sacan, pero posteriormente lo van a sacar, en sus manifestaciones de comportamiento, es que están recibiendo doble mensaje. Si por un lado, vamos a decir, el castigo, el regaño, la orden, en este caso de la abuela, y por otro lado, la protección de Ana, pero también el regaño. Entonces, la educación de los niños, hay que acordarnos que todo empieza en casa. Es un doble mensaje, donde la madre, la madre de Ana, en este caso, pues es la autoridad y siempre va a ser la autoridad en su casa. Eso está bien, doctor, porque es su casa. Es su casa. No son sus hijos. No. Son hijos de su hija, pero es su casa. A lo que yo me refiero es que, hablando crudamente, la abuela siempre va a ser la autoridad en su casa. ¿Qué tiene que hacer? Porque Ana se ve impedida a salir de su casa, no tiene medios para poderse independizar. Ahorita ya nos los va a aclarar, en un momento nos vamos a hablar con ella. Yo supongo que no tiene medios económicos para poderse ir de ahí. Sí, es una situación difícil, no es la única situación en nuestro país y en el mundo. Nada más que yo opino que en lugar de cerrarnos las puertas emocional y mentalmente, hay que abrir porque las puertas nunca se van a cerrar en la totalidad. Siempre hay una estrategia que tenemos nosotros que buscar. Si bien es cierto que la vida existe, ahí está puesta, nosotros tenemos que escoger lo que más nos conviene. Por algunas circunstancias, ya que ya nos lo platicará Ana, la razón, el por qué está viviendo con su mamá, pues puede ser la parte económica. Pudiérase que la mayoría de los casos en nuestro país llegue a suceder. Ahora que muchas mujeres, sobre todo las llamadas mamás solteras, jovencitas, que no pudieron consolidar un proyecto de vida en pareja con sus novios, que a lo mejor huyeron y a lo mejor son padres irresponsables, aunque pudieran en determinado caso hacer una vida solas porque trabajan y eso, no pueden o no quieren porque quién les cuida a los niños, porque qué voy a hacer, porque necesito una presencia masculina que a lo mejor puede ser de sus hermanos o de su papá. Por muchas razones a lo mejor no quieren independizarse. Sí, Julieta, ahí viene una negociación, todos negociamos nuestra situación, siempre lo vamos a hacer. Allá hay una negociación seguramente, o sea, mientras me cuidan a mis hijos y mientras tengo un techo donde dormir y un lugar donde llegar a comer, pues estoy dispuesta a soportar ciertos malos tratos. O sea, cuidado con ese tipo de negociaciones, cuidado. ¿Por qué? ¿Cuál sería el riesgo, doctor? En el caso de los niños, bueno, el riesgo con ella es que en este caso, Ana, obviamente se nota por su resumen que hace, que no es feliz. Por otro lado, se siente como hasta cierto punto desamparada, se siente sola, y además con una gran carga, porque está en medio de dos situaciones, una por la fuerza de la madre, como que ya lo dije, hay que ser coherentes, y aunque sea duro, seguirá siendo la autoridad porque es su casa, y por otro lado el cuidado de niños tan pequeños que necesitan nuestra protección. Bueno, al regresar, Ana, desde Acapulco, vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito más con ella y sobre todo darle la orientación que necesita. Regresamos.